Ando tropezando, dando tumbos por ahí Semana del tejido que arranca y para eso la trajimos a Luli Garabato para tejer su pezón en fin Muy bien Bien, muy bien Y es apellido de verdad, estábamos hablando de eso, que es un apellido alegre, Garabato es su apellido Y es el nombre de su marca también, me encanta Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer chicas? Croché, mi tejido favorito ¿En serio? Sí, es mi tejido favorito Y porque me encanta, no sé No tiene explicación No tiene explicación Me gusta, muy bien Y vamos a arrancar con este el día de hoy, nos quedan muchísimos tejidos más por explorar Por explorar, así es Me encanta Y hoy arrancamos con el tejido crochet y vamos a hacer un saquito, Dani ¿Qué elementos vamos a usar? ¿Lanas? ¿Lanas? Y aguja Sí, lanas y aguja Nada más ¿Qué tipo de aguja? Depende de la lana igual Como es una lana gruesa, vamos a usar una aguja 7, 6, puede ser, de las agujas más grandotas para tejer Bien, perfecto, las dejo arrancar entonces Dale, después continuamos Dale, Dani, muy bien Vamos a hacer un chaleco circular, pero para este chaleco lo que hicimos de diferente fue una espalda cuadrada O sea, es que Vamos a pasar del cuadrado al círculo Igual eso está bueno porque si no, de esta manera enseñamos dos técnicas, el cuadrado y el círculo Aparte, claro, este cuadrado es el cuadrado de las mantas de abuelo Claro El clásico cuadrado de crochet, así que vamos a Está muy bueno porque yo todavía el cuadrado no lo sé hacer, así que me vas a enseñar también Bueno, para empezar con este cuadrado vamos a empezar Vamos a retirarlo ahí, así podemos Vamos a tomar la lana con estos tres dedos de la mano y vamos a pasar sobre el dedo índice la lazadita para empezar con el tejido Está bueno ahí Damos vuelta Le hacemos un rulito El primer rulito, vamos a agarrar la aguja de frente y va a entrar por el tejido, vamos a enlazar y va a pasar el primer punto Vamos a hacer una cadenita de crochet de tres puntos nada más Muy bien Uno, dos, tres Muy bien Perfecto Para cerrar el circulito vamos a entrar en el primer punto En el inicial, ¿no? En el inicial, claro, el primer punto de la cadena Y tejemos Vamos a enlazar Claro Y sacamos todo de una Y ahí queda el primer circulito Ahí nos va a quedar el primer circulito para empezar Perfecto Ahora sí vamos a pasar al cuadrado O sea que ahí se arranca siempre igual en el tejido Siempre igual Siempre se arranca con el circulito, generalmente de tres, de una cadena de tres Y de ahí podés armar lo que sea Sí, todo lo que tenga este formato que crece como en círculo Bueno, este cuadrado también que vamos a armar ahora, ¿sí? Muy bien Entonces, después de que hicimos la cadena de tres y cerramos el círculo Vamos a hacer una cadenita de dos puntos que nos va a dar la altura, ¿sí? Ah, ahí cambia ya Una cadenita de dos puntos Perfecto Y lo primero que vamos a hacer para hacer el primer lado de este cuadrado es hacer dos varetas ¿Cómo se hace la vareta? ¿Cómo se hace la vareta? Ahora, enlazo antes de entrar al círculo Sí Entro al agujerito del círculo Sí Vuelvo a enlazar Saco la aguja y me quedan tres puntos en la aguja Y ahora sin entrar a ningún lado Enlazo Saco dos Ajá Y enlazo Y saco el otro Y saco el otro Perfecto Vamos a repetir el punto entonces Enlazo Enlazo Entro al circulito Entro Enlazo Y saco vengo para adelante Ahí me quedan tres puntos en la aguja Saco los dos primeros Enlazo, saco los dos Perfecto Ahí nos quedó lo que sería el primer lado ¿Sí? Del cuadradito Sí Entonces vamos a hacer ahora Para armar la esquina del cuadrado Una cadenita de tres puntos Muy bien Entonces hacemos uno Dos Tres Claro Ahí está Y vamos a volver a hacer tres varetas entrando al círculo Muy bien Entonces está bueno que expliquemos Esto es una cadena Esto es una cadenita Lo que vamos a hacer ahora es una vareta Una vareta De nuevo enlazo Ah, enlazo Primero Entro al círculo Saco Vengo para adelante Saco dos Saco dos Perfecto Eso es una vareta Eso es una vareta Vamos a hacer dos más para hacer otro lado Muy bien Enlazo dentro del círculo Saco dos Saco dos Y Un poquito más de lana Ahí Otra más Hacemos tres entonces Ahí está Tres varetas Perfecto Ahí está Lo nuevo Saco dos Ahí tenemos otro lado del cuadradito No sé si se puede ver Tenemos un lado La esquina que le hicimos con la cadena Claro Y un lado más Claro, ahí está Ahora Vamos a hacer otra cadenita de tres puntos Uno Dos Ahí es como que vas formando las esquinas del cuadrado Digamos Claro Ah, ¿para qué estoy tejiendo? Me distraje Escuchándote y estaba tejiendo Te va a quedar un triángulo Ahí está Buenísimo Entonces Ahora que hicimos la cadenita para la próxima esquina De nuevo Tres varetas Y esto se repite hasta hacer las cuatro esquinas Esto se repite hasta hacer las cuatro esquinas Y tener los cuatro lados del cuadrado Claro Ahí hay dos Tres La cadenita de nuevo Un, dos, tres Ahí está Creo que se me enganchó ahí Se me enganchó Sí Bien De nuevo lo mismo Una vez que terminás las tres varetas Hacés De nuevo tres cadenitas Sí Y después tres varetas de nuevo Sí Muy bien Ahí quedan los cuatro lados del cuadrado Claro, está perfecto Para cerrar hacemos una cadenita más Las cadenitas de tres puntos siempre nos van a dar la esquina ¿No? En todo el cuadrado que hagamos Siempre la esquina va a ser una cadenita de tres puntos Y la vareta sería lo que rellena el centro Para armar los lados Perfecto Y el diseño ¿No? Obvio Entonces Para cerrar el punto Lo que vamos a hacer acá Es Entramos En la primer vareta En el primer punto base Y cerramos con un punto enano El punto enano se hace así Se entra al punto base Con la aguja Se enlaza Y se saca todo de una Es un puntito que es un punto para rematar Para cerrar Perfecto Y así llegamos hacia La otra esquina Claro Con el punto enano llegamos hasta la esquina Son tres puntos enanos Perfecto Muy bien Entonces Terminado este cuadradito acá Este cuadradito ya está terminado Bueno Entonces nos vamos a quedar con este cuadradito terminado acá Después vamos a continuar con nuestro cuadrado Los vamos a ir contando Y antes nos vamos a ir para atrás O para allá Vení acá Claro Porque estamos ya con la cocina ahí Tenemos la masa de las galletitas Tenemos la masa de las galletitas listas Mira Esta es la consistencia que tenés que llegar Fijate que es una masa que está muy muy unida Si esto por la manteca Si vos la amasás por demás La manteca se te va a derretir ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada Porque incluso esta masa la podés mandar un poquito al horno De acuerdo a si te gusta un poquito más crujiente Ah ¿En serio? ¿La podés mandar al horno? Si Podés mandarlo al horno un poquito para que quede un poquito más ¿Cuánto tiempo si yo quiero que me quede? Cinco minutos No más que eso No más de cinco minutos Horno fuerte Le das un selladito dentro del molde por supuesto Como tengo yo acá Si Se ve ahí Este molde ya está forradito con la masa Si querés así directamente cinco minutos al horno Lo que va a hacer es que quede más crocante Perfecto No cambia absolutamente nada Como yo trato de facilitarte la vida Siempre Una cocina fácil Restamos ese paso ¿Cómo vamos a hacer ahora? Mirá Te muestro a partir de cero Vas a agarrar la cantidad de masa que vos quieras Recordemos para aquellos que recién Si recién estás prendiendo el televisor Y sumándote acá a nuestro programa Lo que hicimos fue triturar unas galletas cualquiera de chocolate Las que te gusten o del sabor que quieras Junto con manteca Eso solo te lo amasás y te queda esta masa que está ahí floreciendo Súper fácil Mirá Dani Y mirá que fácil que la trabajás ¿No? Porque directamente si tenés una cintura como esta que tenemos acá La podés utilizar Para el relleno Te voy contando ¿A eso le llamás cintura? Eso se llama cintura Así es un aro que se utiliza para un molde Para cortante Puede ser un cortante individual Si querés hacer postrecitos más chiquitos Perfecto Para tu familia Ahora para regalar en la semana de la dulzura Yo siempre te digo Alcole Esto alcole por ahí No tanto porque necesitas heladera Así que Te va a derretir Vas al primer recreo Ya tenés Mirá Un puré de torta Un puré Claro No es la idea Muy bien Vamos a poner Acá tengo dos opciones Fijate lo que tengo acá Dani Esto es crema chantilly Que pueden agregarle azúcar o no ¿Sí? De acuerdo al sabor que le quieran dar a la masa Esta no tiene azúcar ¿Sí? Es solamente batido Le vamos a agregar azúcar Pero luego agregarle el queso Muy bien Ya tenemos la crema batidita Este es el punto Yo les voy a decir algo En casa si no quieren batir la crema No pasa absolutamente nada ¿Sí? Pueden agregar la crema líquida Porque después esto lleva gelatina ¿Por qué la estoy batiendo? Para que quede más alta ¿Sí? Le estoy incorporando aire Le estoy incorporando altura Es pura y exclusivamente ¿Para qué? Y esto una vez que la tengo batida ¿Sirve revolver con movimientos envolventes Para que no se baje? Exactamente Si vos vas a batir la crema Agregalo con movimientos envolventes Si no batís la crema Da igual como lo agregues Porque ya no tiene sentido Agregarle más aire Queso Queso blanco Un queso crema de potecito Pone vos si querés En tu casa Agrega menos cantidad de queso Y más cantidad de crema Es opcional Después te vamos a pasar bien bien Las cantidades Pero eso es opcional Pero es una receta Que sirve medio a ojo también ¿No? Como que yo puedo elegir Si quiero más de un ingrediente Que del otro Porque no modifica el sabor Mira Dani Yo esta receta la hice ayer Sí Así a ojo Todo a ojo Y sale igual Sin pesar las cantidades Sale igual Muy bien Mezclamos A ojo Pero para los ingredientes Ya lo tienen subidísimo en Facebook Ahí lo tienen chicos Muy bien En la sección de notas ¿No cierto Santi? Así es Ahora las pongo primera A la nota del día Para que no tengan que ir hasta el final Ahora está primero Muy bien Bien Salucionándole la vida De nada chicos Muy bien ¿Qué voy a agregar ahora? Azúcar Azúcar En sus casas chicos Esta es la base para una torta de queso Pero si quieren pueden agregarle Unas gotitas de esencia de vainilla Unas gotitas de naranja De jugo de naranja De alguna otra esencia que les guste Bien Le agregué azúcar Para que quede dulce Sí Y lo que le voy a agregar ahora Esto sí es fundamental Que lo agreguen Que es gelatina sin sabor ¿Qué pasa si ustedes no le agregan gelatina sin sabor? ¿Qué pasa Flor? Les va a quedar una torta sin forma Si esto es como un relleno de torta Para poner en un bizcochuelo Pero como yo necesito algo firme Porque la torta de queso es algo firme Claro Porque no va a tener nada por encima de este relleno Nada Ninguna otra tapa, nada Absolutamente nada ¿Qué vamos a hacer ahora? Para la gelatina sin sabor Vamos a agregar En casa dos sobrecitos Un sobrecito alcanza De gelatina sin sabor Y agua hirviendo Agua hirviendo Importantísimo ¿Cuánto? Y dos cucharaditas Más no Dos cucharaditas Vamos por acá Guarda en casa con el vidrio del agua caliente Guarda Y acá tengo uno que soporta temperatura Directamente en casa uno de metal Una tacita Sí No pasa absolutamente nada Muy bien Muy bien Esta es la consistencia de la gelatina sin sabor Parece miel, ¿ven? Sí Gelatina sin sabor Una vez que la tenemos así, ¿qué hacemos? Lo mezclamos con la preparación Y ya tenemos el relleno preparadísimo ¿Listo? Listo Relleno, revolvemos y ya está Y ya está Perfecto Entonces nos quedamos acá con el relleno listo Después vemos cómo se arma toda la preparación final No te pierdas porque a la vuelta nos visita Darío, nuestro filósofo Como siempre los días lunes y vamos a estar hablando del alma Quedate que ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!